Música Estamos participando de un evento fundamental un evento de la Comisión de la Verdad para poder pensar, analizar todo el proceso de persecución de sufrimiento que ha vivido gran parte de nuestra comunidad universitaria A retomar una historia de Colombia que nunca se ha contado qué fue realmente lo que nos pasó para que llegáramos a la tragedia que hemos vivido y que penetró también profundamente nuestra universidad y nuestro mundo educativo decirnos las cosas como nos han dicho Estamos en un espacio que es solamente una pequeña parte del esfuerzo que hay que hacer por reconstruir la memoria de gente que con dignidad ha defendido el derecho a la educación de todos de gente que con dignidad se soñó con un país diferente y de gente que con dignidad luchó por los derechos de toda la gente en este país La Comisión de la Verdad determinó que la universidad pública en general no solo la pedagógica, ha sido víctima permanente del conflicto Es un ejercicio que no trabaja solamente el sector universitario porque encontré también muchos estudiantes de colegios asesinados en Bogotá y en todo el país y sus diferentes geografías Soy Noemi Delgado Vargas madre de Golson Granados Delgado quien está en el mural de la Universidad Pedagógica él murió en el 2001 en la masacre del Puracé donde murieron otros 8 jóvenes los masacraron y los lanzaron al mismo lugar para que desaparecieran sus cadáveres si no hubiese memoria del tema Las fuerzas militares, las entidades de inteligencia, los paramilitares y también las organizaciones guerrilleras usaron el espacio de la universidad donde los jóvenes valientes, rebeldes, el pensamiento crítico tenía lugar para desarrollar la guerra La Comisión de la Verdad, por supuesto que está buscando escuchar lo que pasó en las universidades públicas haciendo resonar además esos ejercicios de memoria que ya han hecho las universidades, gran parte de las universidades públicas del país Hace más o menos 4 años se inauguró el mural de la memoria y eso hace a la Universidad Pedagógica Nacional una pionera porque institucionalmente rescata el dolor para convertirlo en un honor Hay historias oficiales hay un montón de posiciones desde las instituciones que tienen poder y hacer una obra que cambia o que cuestiona y disputa esto que nos están diciendo que supuestamente es la verdad cuando en realidad es que el país es otra cosa es que nuestra realidad, nuestro mundo es otra cosa entonces el arte tiene este poder porque es que es una forma de comunicarse poderosa El papel de la memoria es mantener vivos a nuestros seres queridos es mantener vivo para las futuras generaciones a cada uno de estas personas que nos acompañaron la universidad tiene la responsabilidad de legar al futuro las trayectorias vitales de estos seres para que la verdad de estas vidas permanezca y estos hechos victimizantes no se vuelvan a repetir con información en la vista de los créditos la universidad tiene un gran precio Gracias por ver el video.